... Sí. Muy buenos días. Le llamo de la dirección general de tráfico. Sí, dígame. Vamos a ver. Va a haber un cobro de una multa por radar. Se lo digo porque notará usted que se ha cobrado. ¿Y cuándo es? Pues esto, mire usted, la denuncia es del día 20, domingo de agosto. Y serían sobre las 7, 8 de la tarde. Pasaba usted con el coche, con un Ford, ¿verdad? Sí, sí. En la carretera de Cabra fue. En Córdoba. Ya, 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 ya. Sí. Y la denuncia son, se lo digo, son 975 euros. ¿975? Sí. ¿Pero con la qué velocidad iría? Pues creo, espérese un momentito. Cabo, por favor, tráeme la denuncia del Ford, del Semal, sí, del Azul. Un momentito. Ya lo tengo aquí. Gracias, Cabo. Pues iba a 165,15. Joder. Aquí se le van a retirar 8 puntos del carnet. 8 puntos. Sí, 8 puntos. Está la cosa muy mal, señor Guillermo, ¿eh? Es que resulta que el coche no lo haya ido. Es que se lo presté a un pariente. ¿Y le ha comunicado algo o no? No, porque con todo seguro, como no ha venido ninguna carta ni nada, pues... Lo normal es que hable usted con esa persona, sea su yerno, sea quien sea. Se lo habla un sargento de la Guardia Civil. Lo que no podemos hacer es permitir esto. Y es poco la denuncia que le estoy metiendo, de 900 euros. Yo le metía a 4.000. Joder, macho, y me va a un tramo para ahí, me parece que a 60, ¿no? Y me va, y me va a 163,15. Hombre, por favor. Luego dicen ustedes que estamos dando caña. Si es que más caña tendríamos que dar. Pues sí. Póngame un momentito, póngame un momentito con su mujer, haga el favor. Espera un momento, oye, la mamá es tu persona, amiga. Yo no, yo... Yo no, porque cuando venga hoy le voy a dar una reprimenda a este que se va a cagar. Lo que le estoy diciendo a su marido, sea su yerno, sea quien sea. Quien sea periquiado a las palatas, da igual. Es que es lo que estoy diciendo, cuando vengan hoy, cuando hoy venga, se va a cagar. Porque la que le voy a estar yo va a ser gorda. Pero tiene razón, y a su hija igual. Y a su hija igual. Por supuesto, por supuestísimo. Porque si su hija va con él, lo primero que tiene que decir, oye, no corras. Exactamente. Y ya está. Ustedes fíjense, aquí tenemos 900 euros, casi 1.000 euros, más le voy a quitar 8 puntos. Es que ya está. Pero voy a ir a los 8 puntos que se los quitan a mi marido, porque es el coche de él. Hombre, claro, claro, claro. Ya está, ¿eh? Su yerno es un desgraciado, es lo que es. Bueno, ya está. Cuando vengan hoy ya... Sí, páseme con su marido, porque es que me caliento. Que mi marido tiene 30 años de camionero, que él sabe lo que sea en una carretera y estamos siempre peleando con ellos. Estoy viendo el expediente de su marido y es un ejemplo. Impecable, impecable, impecable. Claro, porque es un camionero y sabe cómo hay que ir. Páseme con su marido, encantado de haberla conocido. Venga, gracias. Venga, señora, tranquila, tranquila. Bueno, Efe... Dígame usted. ¿Entonces los puntos no se recuperan? Los puntos lo va a tener complicado, ¿eh? Está la cosa muy... Eso sí, yo se lo digo, porque aquí el que manda el mimito en el cuartel soy yo. Usted es cordobés, ¿no? Sí. Si usted a mí me canta un cante un poquito de la tierra, a lo mejor hasta... podemos hacer ahí un descuento. Un descuento que no se canta, hombre. ¿No sabe usted la de mi carro? Mi carro me lo robaron, estando de romería. Y aquí te le habita eso. Le voy a pasar un momentito, le voy a pasar con alguien que le quiere saludar, un momentito. Adelante, señor Juan. Muy buena, don Guillermo. Sí. ¿Cómo van esos puntos? Un locano sinvergüenza. ¡Claro, broma! ¡Don Guillermo! Dime. Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día al que le estamos gastando una broma telefónica. Me he estado en toda la madre que te he parido. ¿Cómo estamos? Un abrazo, don Guillermo. Venga. Adiós, Juan. Venga, vamos. Chao, 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 chao. Dígame. Vamos a ver si cogemos el teléfono antes. ¿Quién es? Control de teléfono fijo. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Tiene problemas cuando le llaman? Porque ha tardado usted mucho. Hombre, es que estaba... La casa es grande y estaba en la otra punta. Es muy grande la casa. Claro. Vamos a ver. Cuelgue, volvemos a llamar otra vez. Y a ver cuánto tarda. Intente hacerlo un poco más rápido, ¿vale? Hombre, si cuelgo yo estoy aquí encima del teléfono. No, pero váyase usted hasta la otra punta de la casa. Hombre, porque es que tengo un patio muy grande y cuando sonó el teléfono estaba en el otro lado. Va, por eso, por eso. Tengo que venir a cogerle. Claro, pero vamos a conometrar cuánto tarda usted en coger el teléfono, porque a lo mejor hay que intentar alargar los tonos. Váyase usted hasta el final de la casa, hasta el final, y dígame hola, a ver si la oigo. Deje usted el teléfono ahí. Hola, hola. ¿Me ha sentido? No, tiene que hacer usted un poco más alto, hombre. La hace usted muy flojo. Hombre, ya, lo he dicho fuerte. No lo ha hecho muy fuerte porque aquí en el ordenador no nos da como que sube mucho. Grito un poco más. Diga hola, pero grande. Hola. Hola. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Le voy a pasar un momentito con técnica, ¿de acuerdo? Vale. Un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto tarda usted en coger el teléfono? Pues según donde esté. Mire, yo es una casa de pueblo de dos plantas. Sí. Y si estoy por el patio o bajo a un foso que tengo, pues igual ni hasta ni le oigo siquiera. Es lo que le iba a decir, porque me ha dicho mi compañero que ha tardado usted mucho, ¿no? Claro. Y que le han hecho la prueba ya del Ola, ¿no? Sí. Ahora, vale, pues vamos a hacer una cosa. No cuelgue usted y ahora diga, ¡cuelga! A ver si se oye bien. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Lo ha oído? Ahora está perfecto. Ahora está equilibrado por completo, ¿eh? Sí. Pues le mandaremos a los técnicos a ver. ¿Ya está? Venga, adiós. Ahí está. ¿Quién es? Vamos a ver. Control de teléfono fijo. Buenos días. Buenas. Vamos a ver. ¿Qué tal le va el teléfono? Pues... Yo que sí. Como no me suelen llamar, bien, yo creo. Vale, le paso un momentito con técnica. Agradecemos su espera en la línea. Hola, buenos días, técnica. Buenos días. Hola. ¿Qué le pasa al teléfono? Que me ha dicho que lo tiene usted averiado, ¿no? A mí no me pasa nada. Si os habéis equivocado, sí. Equivocado. Yo no he llamado a nadie ni a... Pero si acaba usted de decirle al operario que no le funciona el teléfono. Yo no he llamado a nadie, ¿eh? Espera un momentito. Le paso un momentito con técnica. Agradecemos su espera en la línea. Hola, buenos días. Soy el operario de antes. No le diga usted, señora, que no ha dicho que le tenía el teléfono averiado. ¿Qué me lo ha dicho a mí? A ver, ¿a qué número estás llamando? Vamos a ver. Yo le he dicho a usted que cómo estaba el teléfono. Y usted me ha dicho que estaba fatal, que se le cortaba la línea. O sea, ¿tú por qué estás llamando? ¿Por qué alguien ha llamado que tiene alguna avería? No, no, no. Vamos a centrarnos un momentito. Nos le llevamos al departamento técnico y estamos controlando zonas. Sí. Y usted ha dicho, menos mal que me han llamado porque estaba cortado. ¿Eso se lo ha dicho usted a mi operario, al compañero? Pero bueno, yo no he dicho nada a nadie. Espera un momentito, que le paso con él. Agradecemos su espera en la línea. Señora, no sea usted mentirosa, hombre. Mira, ¿sabe lo que te digo? Que te den por... A veces ahora y coge el... Y se lo con la mano mañana, es más de la grasa encima que coge el teléfono. Pero bueno... Oiga, perdóneme, oiga. Hacer el favor de volver a llamar aquí, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado que le ha colocado usted el teléfono al operario? Pero bueno, que no me llaméis más. Que a mí no me pasa nada, ¿vale? Enteraros bien de quién nos llama. Bueno, pero no hace falta que se ponga usted así, señor. Bueno, es que me está llamando mentirosa, pero bueno, hombre. No, bueno, pero no hace falta que se... Mira, que tengo muchas cosas que hacer. Un segundito solamente, un segundito, que estamos pinchando la línea para ver si hay algún problema. Bueno, pues no tengo ningún problema. Espere un momento. Dígame. Bonjour. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Soy Paulo, cariño, el brasileño. Dile a mi novio que se ponga. Uf, yo no sé nada de eso. Es que tienes mucho ruido en la casa, no sé qué pasa. Tengo un estator, hasta el fresco. Ah, que tienes ahí un ventilador. Un ventilador, sí. Oye, cariño, pásame con mi novio, que acaba de mandarme un WhatsApp, que dice que se acaba de terminar de duchar. Está aquí, pero estamos sordos y no llenar. ¿Qué quieres? Pero pásame de un momento, que quiero hablar con él un momento. Sí, que quiere hablar uno contigo. Toma, si es de ahí. ¿Qué quieres? Cariño. ¿Cómo? Cariño, ¿cómo estás, mi vida? Mira usted, perdona, pero yo no sé qué quiere usted conmigo. Cariño mío, que soy Paulo, el brasileño. Ahora, vamos a dejarlo. Mírame. Bon dia. Dime. Soy Paulo, cariño, el brasileño. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, pero ¿quién eres? Soy Paulo, ¿te acuerdas que me conociste aquí en Brasil? Que no, que estás equivocado, que yo no estoy, que yo no estoy en Brasil. En la discoteca. Escucha, que no estoy en Brasil, que no sé quién eres. Escucha, no habla tan deprisa, que no hablo solamente un poco español solo. Vale. Mira. Que yo no he estado nunca en Brasil, que te has equivocado. Un momento, perdona, que te voy a explicar. Te llamo desde Salvador de Bahía, mi nombre es Paulo, soy el brasileño que bailarín que conociste la noche aquella de sábado. Escucha, que yo no estoy nunca en Brasil. Pero cariño mío. Dígame. Perdón, que es que se corte mi vida. Claro. A ver, escucha. Es que conferencia. Que yo no te conozco. Que yo no he estado en mi vida en Brasil. Que no vuelvas a llamar. ¿Lo has entendido? Vamos a ver una cosa. Es que a lo mejor es que no te acuerdas de vos. Pero vamos a ver. Que no está mi p*** en Brasil. Pero vamos a ver una cosa. Si estuve hablando contigo ayer. Venga, vale. Dios da nada. Oye, oye, oye. Que no vuelvas a llamar. Oye, una cosa. Que no vuelvas a llamar. Que me escuches. No te enfades. No te enfades. Escucha una cosa. Estoy mirando los vuelos para ir a España a verte. Vale, adiós. Adiós. Que no. Que no. Que no te conozco. Oye, cariño mío. Pobre. Si. Oye. Dime. Pásame con mi novio, cariño, que se ha cortado antes. Pero oye, si es que tú te has confundido. Vamos a ver. Es que llamo desde Salvador de Bahía, desde Brasil. Uy, hijo, no. Porque mi novio, mi novio ha estado aquí en Brasil, que es de La Mancha. Sí, pero tú llamas a una casa que no, yo no conozco a nadie. No, pero si es que me ha dicho que acaba de terminar de ducharse, que me le pasaras. Tú eres Teresa. Que no, que no. Que te digo que te has confundido, que no es ese número. Ya. Oye, pásame con mi novio, he dicho. Pero, te estoy diciendo que no es ese número. Pobre señora. Dígame. Se ha cortado. A ver, querido mío, te vas a gastar la pasta en el puñetero teléfono, porque aquí no hay ni novio, ni novia, ni puñetas. Así que marca bien, bonito. Vamos a ver una cosa. Es que hablo poco español. Es que tengo a un brasileño que no para de llamar y que no se entera de que aquí no está tu novio. Pero bueno, ya le descojo al teléfono y ya se aburrirá. Sí, a mí, a unas cosas... Ay, Paolo. A ver, su mal. ¿Qué parte no entiendes? Es que no entiendo, ven cuando falas. ¿Qué parte no entiendes de que eres imbécil y que aquí no vive ni tu novio ni tu madre? Cariño mío, no sé qué ha pasado, que me he equivocado. Estaba llamando a una casa que no eres. Dígame. Sí, muy buenos días, querida hermana. ¿Cómo está? ¿Quién es? Es del servicio de Tere Rezo. Es un servicio que estamos haciendo, digamos, por esa falta de asistencia que hay en las iglesias. Sí, la verdad es que no me interesa. Es importante. No, pero no la voy... no la quiero... no quiero tampoco, digamos, aburrirla, ni quiero hablar con usted forzadamente. En este caso, digamos, hablamos con Dios, que está pendiente de sus reflexiones. Ya, pero yo hablo con Dios, vamos, no podría hablar de usted, sino le tengo siempre presente. Eso es lo que yo quería escuchar de usted. Es por lo que estamos haciendo esta campaña. Porque sí tenemos tiempo durante el fin de semana para ir a hacer muchas cosas, pero sin embargo tenemos a Dios, que hay veces que no vamos a darle, y a la Virgen María. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de consumo totalmente acelerada. Estamos más pendientes con los móviles, con todo este tipo de redes sociales que nos están quitando el acercamiento a Dios. Yo, la verdad, perdónenme usted, José, pero no soy de móvil. En mi casa todos le tienen y yo tengo uno chiquitito para llamar y para recibir llamadas. Sí. Y no tengo redes sociales ni tengo nada, no soy partidaria de eso. Muy bien, muy bien. Me encanta verdaderamente este tipo de reflexión que usted hace. ¿Usted se la ve a una mujer verdaderamente madura? Pues sí, porque mire, ahora mismo tengo a mi madre, que la estoy cuidando, y que menos que pueda hacer. Es la reflexión. Hay que tener, digamos, ese momento de ayuda. Vamos, no la cuido yo solo, la cuido también mi hermano, pero la mayoría del tiempo está conmigo. Por supuesto. O sea que tampoco tengo tiempo de muchas cosas. Sí, bueno, lo importante es que estamos haciendo esta campaña para, sobre todo, para refrescarles a todos y decirles de que tenemos una iglesia cerca de nuestros domicilios donde hay que asistir. O sea, yo le digo amigo, cuando he podido, he ido. Ahora no puedo tanto. Bueno, está un poco usted más ocupada. Está usted más ocupada. Sí, exactamente. Vamos a agradecerle a un Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. El Padre Nuestro, desde cada día, danoslo y perdona nuestras ofensas. Así también como nosotros perdonamos a los que nos compenden y no nos dejes caer en la tentación de ir a un ser mal. Amén. Dios te salve María y en la heredad. Gracias a Dios contigo. Gracias a Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Qué importante es este momento. ¿Qué momento más brillante? ¿Cómo está usted verdaderamente concentrada? Aparcando todo lo que tenía que hacer por culpa del Padre Nuestro. Mirar acercarse a Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Vamos a terminar con una canción. Ahí es. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Usted, este hermano, me toca a usted. Cristo, ten piedad. ¿Le gusta la canción de Despacito? ¿Cómo? La canción de Despacito. ¿Qué le parece? Bueno, no está mal. No está mal, ¿verdad? Pero tampoco, no estoy muy metida en las canciones ahora, la verdad. No, es que la escucho. La oído, pues, que pongo la televisión y la oído, pero no. No está mal la canción, por eso se lo digo, la estamos poniendo en alguna boda y, bueno, pues parece ser que tiene su aceptación. Bueno, querida hermana, muchísimas gracias por estos minutos que me ha concedido. Bueno, pues muchas gracias a usted. No se tiene, ni nada. Correcto. Que tenga usted un feliz día. Vale, igualmente. Hasta luego. Vaya usted en paz.